Cristo dijo, Cristo dijo, para Él solamente, para Él solamente, sea que vivamos, sea que vivamos, poderos, poderos, somos Deus, Señor, somos Deus, Señor, sea que vivamos, poderos, poderos, somos Dios, Señor Amén Amén Como ser Señor Vamos a subir la voz, los dones y cargamos una vez más, adiós Y si vivimos para Él para Él si usted lo cree dejálelo con todo y si no vivimos Aleluya para Él oír hola diez manos bienvenido levanten la voz